hola tenemos en el día de hoy un televisor convencional marca gold star modelo cn 14 v 30 h que no enciende como para repararlo tuvimos que mirar todas las etapas que básicamente se le revisan a un televisor de este tipo lo vamos a usar como ejemplo para aprender el procedimiento en este tipo de averías al destapar lo primero que encontramos es el fusible quemado y luego de reemplazarlo procedemos a revisar la salida horizontal un de 16 51 que es por lo general la causa más frecuente de corto en este tipo de casos ya que al presionar el botón de power se oye que el relevo acciona pero no se mantiene encontramos que éste se encuentra en perfectas condiciones por lo que empezamos a la revisión de los voltajes de fuente primeramente en el primer capacitor o sea el del puente encontrando un voltaje normal de 150 voltios esta parte antes del regulador se encuentra bien seguimos pues con el regulador un str 592 encontrando 89 voltios a la salida por lo que también descartamos falla de éste igualmente este voltaje llega intacto al más b del flyback presentando aquí voltajes perfectamente normales comenzamos pues a sospechar de los voltajes de standby los pulsadores el micro y la memoria el micro se encuentra con sus 5 voltios al igual que el sensor del control remoto y el voltaje de la memoria se encuentran presentes y sin alteraciones de ninguna clase los pulsos llegan correctamente al micro desde los pulsadores de manera que toda esta parte de control se encuentra bien por lo tanto nos dirigimos ahora a la parte del jungla encontrando que por un momento mientras el relevo se acciona éste recibe unos 9 voltios esto nos sugiere que el flyback también se encuentra funcionando así que procedemos ahora a abrir la alimentación del cinto con el tonizador del vertical quitamos los transistores de audio y quitamos el flyback por si acaso existe un cortocircuito en alguna de estas secciones pero tampoco observamos cambios y la protección se sigue activando en nuestro televisor no queda otra salida más que sospechar del jungla y de su cristal x401 como por suerte disponemos de un cristal exactamente igual procedemos a reemplazarlo para así obtener por fin el funcionamiento perfecto de nuestro televisor agradecemos tu atención por favor suscríbete a este canal y comparte este vídeo para que todos nuestros colegas puedan beneficiarse gratis de este tutorial muchas gracias gracias